Báilalo, báilalo Báilalo Y apriétala que no es casada Eso, banda la mezcalera señores Ahí están los números para las contrataciones Aguantan hasta el amanecer Eso Los músicos más fieles de la Mixteca No toman, no chupan No tienen fieles Vámonos Que bonito es lo bonito mi gente La neta Que bonito es andar en las fiestas de estos pueblos Tan bonitos de la Mixteca Oaxaqueña Con su música, con su gente Con un mezcal, una cervecita Y con este calor tan rico Hoy desde este lugar que me he acogido De una manera bien bonito Aquí en Guajo Gracias A todos Los que me han invitado Que me han hecho parte de sus fiestas Me han hecho parte Parte de ustedes banda Vámonos Ay, ay, ay Y arremándale paisanos También Vámonos 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 En Un C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!